¡Aplausos! 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 Si lo tuyo, ay, mis labios siempre muertos, solo en la madrugada y a la espera de tus besos. ¿Qué voy a hacer con mis labios? Sin esperar ya está muerto, sin esperar ya está muerto. ¿Qué voy a hacer con mis labios? Sin esperar ya está muerto, sin esperar ya está muerto. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!